este fíjate que ya domada la pandemia porque creo que está domada o sea todavía no hemos visto un descenso pero la vez que estamos es muy claro una meseta ¿No? Donde se está subiendo ya lento 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 pero ya no estamos en una en un crecimiento acelerado viene un nuevo ataque y bueno proceso lo saca muy claro ¿No? en su portada del día de la de ayer AMLO asfixia la economía ya van a empezar a fregar con esto por el la razón sencilla de que a partir de este estos días van a empezar a surgir muy malas datos económicos porque pues ya se va a ver la pandemia o sea ya empezaron aquí bueno se cayeron las exportaciones se cayó la manufactura se cayeron las importaciones se cayó esto hay más desempleo ¿No? O sea viene finalmente el tema de abril y mayo en donde obviamente al cerrar la cuarentena pues todo se desplomó sin embargo lo cierto es que vale la pena ver cómo está el futuro y el futuro lo podemos ver con índices indicadores macroeconómicos internacionales al lado de esto en particular dos que responden muy rápido a las cosas que están pasando en el mundo el peso el tipo de cambio y el petróleo y estos indicadores nos están revelando el futuro que después de este bache que si se va a registrar y obviamente los chayoteros van a a fregar un buen rato con esto se los adelanto de todos modos es interesante ver cómo está el peso vamos a ir con el peso el peso Mauricio llegó hasta romper la barrera de veinticinco dólares por por verón veinticinco pesos por dólar se acercó a los veintiséis eso más o menos hace como dos meses ¿No? El marzo veintitrés cuando se está empeorando todo este rollo estamos en un momento clave histórico rompiendo esto y ahora cómo está el peso mira cómo se ha venido apreciando el peso está en veintidós puntos sesenta pesos y se ha venido apreciando desde los últimos días es realmente claro como la tendencia negativa del dólar con respecto al peso ¿No? De niveles de veinticinco aquí es más o menos cuando se registró esto bueno este fue en abril ve cómo se ha venido apreciando todos los días eso significa que bueno de entrada hay más confianza en el mundo con respecto a México tú estás hablando de China y de México eso tiene mucho que ver yo creo la entrada mejor en vigor del T-MEC las buenas expectativas de que bueno en Asia no regresa hay se habla mucho de una segunda ola pero no ha regresado todavía Europa ya está reabriendo Estados Unidos ya empezaron también a reabrir algunas cosas entonces como que esto ha aligerado un poco da un poco de optimismo hace un mes y medio había mucho mucho pesimismo este y ya empieza esto y por otro lado también el hecho de que en México va a arrancar el T-MEC y también ya hubo una coordinación por las canales de suministro para que arrancaran algunas automotrices y otras más ¿No? Ya seguramente arrancaron estos días entonces pinta bien el panorama a pesar de todo ¿Cómo la ves? Sí yo creo que es lo que estás comentando Nacho en particular que algunas industrias ya poquito y de manera selectiva se han venido activando que se dieron los cuentas los mercados que hay coordinación entre los dos países entre México y Estados Unidos para la reapertura en el marco ya del T-MEC la llegada del T-MEC en sí que también es importante y yo creo que ven esa porque aunque la critiquen la critiquen boró la citó la oposición la buena relación entre México entre obrador y Trump es ese buen mensaje es buena noticia en general en el aspecto económico ya hemos visto lo importante que es hemos entendido lo importante que son las cadenas de suministro entre ambos países ¿Cómo tienen que iniciar de manera conjunta? O sea ¿Cómo no se puede entender Estados Unidos sin México y viceversa? O sea eso no lo habíamos visto así siempre dice ay es que México depende al 100% de Estados Unidos también Estados Unidos depende de México miren ahorita sea tanto así que tuvieron que acercarse con nosotros y ver cómo hacer para también ellos poder trabajar entonces pues todos estos mensajes yo creo que es esta respuesta del mercado y y sobre todo que ven cuando menos que el plan de reactivación no va a tener sobresaltos o diferencias entre los países ¿No? O sea entre México y Estados Unidos en lo particular cuando menos hay la intención de salir adelante. Sí este también la confianza internacional porque a diferencia de lo que nos dice The Economist, New York Times, Washington Post que México va a irse al hoyo económico etcétera etcétera y claro proceso la realidad es que al ser una economía vinculada a nivel internacional Estados Unidos empieza su economía México también y aparte se la deben con China ven como que una bisagra ¿No? Ven que por ejemplo tal vez haya una especie de embargo una provisión de inversiones estadounidenses en China entonces en lugar de que vaya una fábrica de Apple a China mejor que se venga México y aquí invierte o sea bueno no se llegan a Estados Unidos que es muy caro bueno vete a México que no es tan caro entonces este esto creo que también da una y creo que China o los chinos pues no será tampoco su peor momento porque también tiene una buena relación con México entonces esto esta bisagra como que le está ayudando mucho en un contexto internacional muy coyuntural que se está registrando ahorita en esta nueva guerra fría entre otras China y Estados Unidos que ya parece que se iban a llevar otra vez se volvieron a pelear por el tema del COVID pero me dijo que de medio hay ¿No? Bueno otra noticia económica muy importante que tampoco la van a ver en la televisión es esta bueno de entrada hace un mes mes y medio un mes estamos en un nivel una una nivel surrealista la mezcla mexicana estaba en menos dos punto treinta y siete dólares Pemex te pagaba esta cantidad para que te llevaras un barril de petróleo ¿No? O sea es un nivel surrealista de ver la economía estamos en un momento sumamente grave y ¿Qué pasó un mes y cachito después? El precio del barril está en veintisiete punto treinta dólares muy lejos ciertamente del presupuestado que estaba con cuarenta y dos dólares es lo que fue presupuestado pero claro ya niveles por así decirlo saludables no hay rentabilidad bajos sí pero saludables en un nivel en donde ya es hay inutilidad donde ya se justifica mayor producción y donde se nota que se están ya recuperando tanto la demanda y se está empezando a funcionar en la reducción de la oferta del OPEP o sea ya se empieza a estabilizar también el mercado petrolero y México al final como no recortó tanto su producción pues entonces está metido en un momento en donde bueno pues ya ya pasó el bache no o sea no es que estamos mucho mejor pero pasamos el bache y ya está recuperándose y es también parte del mismo mensaje sobre todo porque ya la industria se está reactivando o sea aquí estamos hablando de las grandes maquiladoras de las grandes empresas que ni siquiera producen el bien el producto hasta nosotros se lo entregan a otra industria y es a su vez también la recibe y la empieza a trabajar y a procesar o sea estamos hablando realmente del inicio de las grandes cadenas de producción que van entonces reactivándose van consumiendo más combustible y evidentemente también van recibiendo este producto no sólo de México sino de del resto del mundo el recorte del OPEP que también está haciendo su papel en donde México no se tuvo que sacrificar tanto en fin el escenario es bueno el escenario es de confianza como lo dices tú y México pues lo que nada más está esperando al igual que el resto de los países es que los indicadores lo permitan y ya nos vamos de frente no o sea como dice y esto sí hay que entenderlo el propio presidente o sea hay que ser positivos porque los escenarios dentro de toda esta situación complicada son relativamente positivos si hay optimismo y mira por ejemplo es importante ver esta es una gráfica de movilidad de Estados Unidos y para que veas cómo viene el creo que va a haber un aumento de la demanda incluso al final de hidrocarburos esta es la demanda según Apple no entonces obviamente la caída es el tema de la cuarentena pero si te das cuenta Mauricio hay este indicador el rojo que es el driving que es la gente que están usando sus vehículos particulares y si te das cuenta la gente está usando más sus coches antes del COVID porque y lo vemos muy claro aquí porque lo que la gente ya no está usando es el transporte público entonces significa que la gente precisamente por un tema de seguridad y de salud está preferiendo usar su vehículo particular para transportarse en lugar de irse en la combi en el autobús o en el subway no esto es clave porque significa que viene un aumento muy grande de la demanda de gasolina y por lo tanto de hidrocarburos y ojo por lo tanto también de más vehículos propios y obviamente una caída un desplome una recorrección muy lenta del transporte público esto es lo que viene y también esto es importante es la demanda de de vuelos a nivel internacional vemos en aquí la caída y vemos ya una recuperación tal vez no tan rápida como se esperaría pero la cierta es que la las líneas aéreas son de las industrias más afectadas pero vemos que ya se está recuperando no o sea no está todavía tan lejos del peor nivel por así decirlo que es el es el azul clarito pero ya iba no ya iba ya se anuncian en Europa que también van a otra vez abrir vuelos en Italia en España etcétera etcétera entonces vemos el en lo que vamos en el mundo y en estos indicadores macroeconómicos lo que viene para México no o sea estamos un poco atrasados obviamente que entramos después de la pandemia pero también después de que termine esto viene una recuperación se nota rápida a un nivel que podría ser cuando menos similar al pre covid en cuanto a recuperación de empleos recuperación de ingresos recuperación de varias series de cosas aunque claro con una nueva normalidad sí sí el mundo va a regresar a la misma velocidad a la que viene venía girando antes no o sea la actividad va a regresar a la misma todas las empresas que cerraron pues sí cerraron pero van a volver a abrir no entonces y esto hay que sumarle la maquinita de dinero porque todos los países van a imprimir mucho dinero cuando vean el momento de dar el empujón van a soltarlo van a venir muchos apoyos y yo creo que pues una vez que esto se cierre cierre este capítulo vamos a ver un crecimiento importante mira yo creo que incluso y yo sé que muchos no están apoyando el asunto de las vacunas con siempre que las menciono me critican pero yo creo que para octubre va a estar circulando la vacuna entonces y van a ser las dos vacunas la de china y la de eeuu y yo creo que un mes después ya que los efectos empiecen a ya distribuirse en el mundo veremos un empujón muy fuerte en primer lugar porque viene la elección de eeuu y trump está apretando está poniendo su futuro político en la vacuna en eso se está centrando ya eso le permitirá reactivar la economía al cien por ciento si en segundo lugar la temporada navideña nacho que es el momento económico más importante del año entonces yo creo que con esos dos vamos a ver un despunte en noviembre así pum hacia arriba recuperando lo que se perdió incluso un poquito más pues hay que ver este es la vacuna yo no lo sé no lo tengo muy claro hay hay el problema es que siempre tienes que ver cuánto dura la vacuna no si te la pones cuánto va a durar un mes dos tres cuatro y la única forma de ver cuánto te va a durar moririo es esperar no de entrada y claro si no tienes una reacción etcétera etcétera pero aún así o con o sin vacuna también la gente se ha empezado a adaptar a la nueva realidad eso también lo podemos ver en el mundo no este yo a mí me sorprende ver por ejemplo imágenes en bueno hoy vi una de hanoi en vietnam no manches todo lleno en china también llenísimo ves ahorita italia hace dos tres meses había pues una lamentable muertes hoy llenísimo otra vez españa ya están haciendo cosas para que salgan o sea la gente ya se adapta a la nueva normalidad no este y bueno pues así tiene razón poco salidas pliego claro no es momento ahorita de salir aquí en méxico va a ser el momento ya después ya cuando bajen los contagios la curva esté descendiendo como sucede ahorita en otros